Estoy hablando del bizcocho, un básico de la repostería tirado de hacer. Así que ponte manos a la obra y destierra para siempre de tu vida la bollería industrial. Hay que saber qué lleva el bizcocho y también cómo lo lleva. La harina de repostería y tamizada. La mantequilla empomada. Si usas aceite de girasol o de girasol mezclado con oliva. Para un bizcocho clásico, azúcar blanco. Las recetas se suelen referir a huevos tamaño M. Yogur en vez de nata si buscas un bizcocho más ligero. El impulsor, levadura tipo royal o polvos de gaseosa, nunca levadura seca. Y una pizca de sal siempre realza el sabor del bizcocho. Sigue las cantidades recomendadas, pero como norma general aquí van las proporciones. Tres partes de harina, dos de azúcar, una de lácteo, una de grasa y de una a una y media de huevo batido. Si tienes una cruzada contra el azúcar, puedes reducirlo a la mitad de lo que indique la receta. No lo quites todo o te quedarás en cubrio. Puedes potenciar el dulzor con puré de manzana, plátano, dátiles o fruta fresca. El secreto para un bizcocho esponjoso es tener los ingredientes a temperatura ambiente y una vez que hemos añadido la harina, mezclarlo justo para que la masa quede homogénea sin necesidad de batirla. En cuanto la tengas, métela rápidamente al horno. Añadir frutos secos al bizcocho le dará un puntito interesante, pero hazlo en el último momento. Le van bien las nueces, las avellanas o las pasas y también aderezos como el limón o la naranja. Vale, sí, puedes usar los de silicona, pero al final los moldes que mejor funcionan son los metálicos, ya que transmiten mejor el calor. Pon el bizcocho en el centro del horno a una temperatura entre 170 y 180 grados con calor arriba y abajo. El panadero Xavier Barriga recomienda no encender el ventilador porque reseca la masa. ¿Cuánto tiempo? La regla general dice que 7 minutos por cada centímetro de grosor de la masa. No abras nunca el horno mientras el bizcocho está subiendo o te lo cargarás. Solo se puede hacer al final del proceso para comprobar si está hecho. Hay un truco más viejo que la tos para saber si el bizcocho está terminado. Meter una aguja metálica o un cuchillo fino en el centro. Si sale limpio es que ya está. Si no, hornea 5 minutos más y repite el proceso hasta que esté bien cocido. No desmoldes el bizcocho nada más sacarlo del horno o se te desmontará como el final de Lost. ¡Espera a que se temple!